A Ramona, quien simboliza la solidaridad y la lucha por la justicia en nuestro país, cuya muerte nos demuestra los desatinos y la crueldad de tantos años de olvido y vulneración de derechos en la Villa 31 y en todos los barrios populares. Con Ramona y con todos estos chicos y chicas, músicos y músicas, que pese a todas las inequidades que sufren, apuestan por el arte y la belleza en medio de la pandemia. Muchas gracias, León Gieco. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, del engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, del indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, la espina de la vida y de la historia, dos mil comerían por un año, o no que cuesta un minuto militar, cuántos dejarían de ser esclavos, por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar, a los pueblos que la amarran, y no la dejan andar, libre como el viento. Soy Ramona, La Manzana 35, casa 79, y acá estoy, tratando de encontrar una respuesta. La desesperación de no tener agua, y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible. Todos los muertos de la AMIA, y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelini, dejaron su sangre en el rodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer, a los pueblos que la aplastan, y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, alma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que matan el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Waltz, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar, a los pueblos que la callan, y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento. Ocho días llevamos sin agua. Ocho días sin agua, y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Yo le pregunto a este señor, si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestra casa, nuestra situación. que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua, y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!